No a la muerte en Guernica. ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas en un mundo donde no tiene final la agonía del dolor social? Los pobres de toda pobreza, los que nacieron sin vida, viven sin nada, condenados a morir sin nada, acorralados por la peste y el hambre, reclaman un poco de tierra para entrar en la vida al menos una vez mirando el cielo. ¿Recuerdan, Guernica, del País Vasco, la masacre? ¿Cómo recordaremos, Guernica, del conurbano de Buenos Aires, a sus jueces, fiscales, policías, funcionarios que amenazan con llevar la muerte sobre las frentes celestes? La vida se merece si es de todos. Soy Vicente Citolema y humildemente leo mi poema en defensa de las 2.500 familias y 3.000 niños que han cometido para muchos un delito, una toma de tierras por extrema necesidad. Pido ayuda para difundir esta dramática situación. ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Gracias!